Luego de haber sido suspendido por razones de fuerza mayor, llega Divas por Siempre a Cutralco. Conversamos con su productor, Charlie Palacios. Este domingo, a las 20.30 horas, en el Cine Teatro Cultural de Cutralco. ¿Nos reiterás, por favor, en qué consiste este espectáculo? Es un show varieté, con distintas disciplinas artísticas, de baile, de canto, de destrezas aéreas. ¿Integran todos artistas locales? Son artistas locales y tres artistas de afuera, que vienen de Buenos Aires, de Bahía Blanca y de Zapala. ¿Este proyecto, este show, hace mucho tiempo lo venís realizando? Sí, en realidad hace ya dos años. Hicimos una prueba piloto que lo hicimos al aire libre, en una pileta, y después fui invitado con otros colegas de Neuquén Capital, donde hicimos dos funciones, con otro título, otro show, y lo produjo un amigo mío de Neuquén Capital en el Cine Teatro Español. ¿La gente con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que va a haber en este show de divas? Bueno, básicamente en los Music Hall existe el transformismo, después va a haber tango, va a haber danzas en tela, va a haber flamenco, por eso están en un género que se llama varieté. ¿Dónde pueden adquirir las entradas y cuál es el costo, Charlie? El costo es de 150 pesos, las entradas se adquieren en la peluquería, en general PAS 470, y si no en el mismo día, en el cine cultural. Vamos a habilitar 1940, quería aclarar esto, para que la gente vaya con tiempo también a retirar las entradas ese mismo día, y además lo vamos a esperar con un vino para degustar. ¿Tiene que haber algo de humor o ese varieté? Sí, tenemos dos parodias y un sketch, para cerrar lo que es un varieté dentro del Music Hall, por eso no llega a ser la revista, porque no conforma como una historia escrita, desarrollada y con un fin, sino que son varias disciplinas, que eso es lo interesante y además es lo que no aburra a la gente y es lo que más gusta. ¿La producción integral a cargo de quién, tuya? Está a cargo mía, el vestuario también, que hace ya un año que vengo trabajando en eso, y bueno, eso es lo más interesante. También trabajo con Marcela Palermo, que es la segunda persona que va a estar conmigo, digamos, en la parte organizativa. Bueno, ella tiene mucha experiencia en lo que es la danza y es una persona bastante abierta a propuestas, ¿no es cierto? Como las que yo hoy le llevé a ella y bueno, se súper enganchó. Charly, este espectáculo estaba previsto para realizarse hace algunas semanas atrás, ¿se puede conocer los motivos por los que fue suspendido? El motivo fue, sí, tal cual, fue postergado, porque bueno, el día viernes, a la madrugada me descompuse el día 14, creo que fue, no, 13, ese viernes 13, bueno, y tenía apéndice, así que bueno, eso sí que realmente fue por fuerza mayor, así que bueno, tuvimos que suspenderlo por ese motivo y bueno, y reprogramarlo, y bueno, ya estábamos con muchas ansias, por eso tratamos de ubicar la fecha para hacerlo lo antes posible. ¿Qué va a pasar con las personas que ya habían adquirido las entradas? Las personas que adquirieron las entradas van con esas mismas, así que no hay ningún problema, está muy bueno eso que lo aclaremos y las que quieran retirarlas ahora, bueno, ahí sí le cambiamos la fecha, pero las que ya están adquiridas pueden ir con ellas mismas. ¿Cuánta gente involucra el proyecto? El proyecto involucra, es relativo por ahí, porque hay momentos que, bueno, justamente se te puede enfermar una baila y todo, bueno, puede disminuir, pero en general, en este proyecto somos 70 personas más o menos trabajando desde lo que es gráfica, fotografía, bueno, entrevista, porque se genera todo, ¿no es cierto? Y en escena sí somos aproximadamente 15 personas. ¿Has pensado, Charly, en algún espectáculo infantil, teniendo en cuenta que las últimas presentaciones he visto muchos chicos que se acercan a vos, es un coletazo? Sí, tengo esa cuestión que los chicos, a las nenas inclusive, creo que por ahí les llama mucho la atención lo que es el brillo, todas esas cuestiones. Sí, tengo muchas ganas y de hecho, bueno, estamos preparando algo por ahí suelto y vamos a ver si para el año que viene se puede llegar a dar. Ya estaría netamente como productor en ese caso, ¿no es cierto? Que es lo que más me gusta, además. Que es lo que más me gusta, además.